Yo uso la peluca, me gustan las pelucas. A veces, me pongo naca, pero prefiero mi peluca. Yo, sabiduca, llevo oro judo a la muñeca. A veces, también a la oreja, pero esto es a veces un poco rasga. Yo, sabiduca, vivo en la tierra. Pero prefiero mi suite en reñaca, o mi charlie en la serena. Yo, sabiduca, mi chrisle es toda blanca. Con ella, pasivo por la playa, todos los fines de semana. Yo, sabiduca, voy donde quiera, mi ropa, la compro, en francia. Y mis zapatos, a veces, en Italia. Yo, sabiduca. Odio, la casuela. Los polonos, las cervezas, las micros, la cumbia. Y el pasino a un pará. ¿Qué cosa más guaja? Yo, sabiduca. Me fascino la opera. No le cacio. Allá. Pero ahí, hay tanta ventre. Yo, sabiduca. No me hablen de pobreza. Porque me da planta un peña. Peña me huele la cadiza. ¡Ahhh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Trabicarme! ¡Una astilla! ¡Va! Me acuerdo en Jack Daniel's Other Rocks. Sí... Necesito relajarme. En esta semana he sido muy dura. El Richie, mi amigo Richie. Me llevo tres veces a jugar golf. Me la sacancha no tenía. Yo solo un carrito eléctrico. Y así me dijo el Richie. Richie, no puedo más. No puedo más. No puedo más. El Richie se me acercó. El Richie, qué hombre. No puedo más. Y me dijo... Está bien, mi amor. ¿Volvamos al hotel? Oh, sí, por favor. Al hotel, al hotel, al hotel. Pero ahí llegamos al hotel. El Richie se le ocurrió llevarme a jugar el Squawk. ¿Conocí el Squawk? ¡Es increíble el Squawk! La verdad va a bailar, 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 va a bailar... ¡No la vida, qué loda! ¡Ritchie! ¡No la tengo! El Richie se me acercó. Con esa voz, mira, guarda bien que tiene. Me dijo... ...planteando mi amor. No, ahí me dijo... Me reina, me reina. ¡Volvamos a la suite! ¡Oh, sí, por favor! ¡A la suite, a la suite, a la suite! ¡A la suite, a la suite! Teníamos dos suites. Una para mí, otra para él. Nos conocemos, pero... ¿Qué tal? Y nos dimos cita para el lunch. Me tomé un baño, una pluma. Me arreglé... Me arreglé... Me arreglé... ¡Ah! 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 Así fuertes. Richie se paró. Tiene una solución para todo este hombre. Fue a hablar con el maestro. Al día siguiente, el mozo ya no trabajaba ahí. ¡Las chiquillas! ¡Oh, las chiquillas! ¿Cómo están? Ya me estamos viendo desde hace antes. ¿Por qué no me dijeron? Ritchie, sí. Es mi Richie. Y a una de las chiquillas se le ocurrió que jugáramos Bridge. ¡Bridge! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Bridge! 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 ¿Conocen el Bridge? ¡Es maravilloso el Bridge! ¡La mesa verdecita, verdecita! ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! Menos mal que hicimos equipo con el Richie. Jugamos como media hora. Pero de repente el Richie me hace una sorpresa. Me guía con el ojo así. Y dice a las chiquillas. Bueno, chiquillas. La Mariken y yo... Mariken y yo estamos un poquito cansados. Y si nos dan permiso, nos vamos a retirar. Y a las chiquillas me estaban mirando raro. Sí, pues estamos cansados. Lo recopilando. ¡Ah! El Bridge, el squash, el golf. Tres veces. No hay tarde. ¡Ah! 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 Nos despedimos. Subimos en el ascensor Richie se acercó un poquito Menos mal, en el cuarto pístolo me entró a alguien La noche es joven Richie, ¿quieres tomar un licor? ¿Y sabés lo que me gusta? Y me ero bien fijo en los ojos y me dijo Por supuesto Entramos a Mitsui Yo ya me estaba dirigiendo al bar Le echaba un ojo hacia atrás Y ya vi que estaba cerrando la puerta Y le ponía ese estrellito ¿Cómo se llamaba? Le hace du no dis tu Tomé dos vasos Traté de no temblar Sigue mirando Se me acercó Medio un vestido En el cuello Después otro más Y otro más Un vestido 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 Gracias.